La oposición siria ha criticado los recientes ataques perpetrados por Israel. Miembros del órgano de coordinación nacional opositor informaron, lo hicieron en rueda de prensa, su postura ante estos hechos e instaron a la comunidad internacional a adoptar medidas disuasivas contra Israel. Señalaron que la agresión fue contra todo el pueblo sirio, no contra un sector. También criticaron el beneplácito de los rebeldes armados ante el ataque israelí.